ha sido mucho tiempo me llegó este comentario sos argentino porque hablas así yo la verdad entre un poco en pánico y lo único que se me puede responder es es que hablo muy rápido a lo mejor por eso cambia el tono carita sacándose los mojos la misma persona insistió y me puso y al final como que no quedó clara la cosa me puso pero entonces nosotros de guatemala creo que llegó el momento que tenía que contar algo un momento complicado no sólo para mí sino que para mi familia yo no nací acá yo nací una de una provincia de buenos aires tuvimos un pequeño inconveniente más que todo que tuvimos que salir de buenos aires nos tenemos que ir acá a guatemala por un motivo x yo me adapté muy bien a lo que es el país pero yo tengo un hermano gemelo que no se adapta igual que yo y el problema es que en ese vídeo mi hermano gemelo hizo de mí porque yo no podía no puedo tengo fútbol yo lo trato de disimular yo lo trato de ocultar pero él no puede y seguramente en ese vídeo les presento a Diego Armando vení vení concha de tu hermano ¿cómo hacer yo? ¿cómo que no quieres? vení hombre vení ¿saluda? ahí está que hice ahí estamos los dos para que se encuentra que es verdad es más yo en este vídeo ya no lo grabo yo aquí yo ya no puedo más con esta presión que me genera en mi barrio ¿se sentían fútbol? ¿se sentían fútbol? ¿se sentían fútbol así? va ¿y dónde ven? ahhh velo con fútbol quiero que suene bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy como lo están viendo en el título de la miniatura argentino o sea yo voy a reaccionar a guatemala a tiktok viste yo yo no sé qué hacer acá uy a mí me hace falta el mate solo antes de empezar con el vídeo quiero agradecerle a vivas que me regaló esta camisa que es la que va a usar la selección en la copa del mundo que va a ganar su majestad yo me hice y también dijo el Diego que si apoya mucho este vídeo le va a mandar a poner atrás Diego viste que él dice que maneja pasta shop yo estoy acá pelado ay yo estoy moviendo eso soy tonto vamos a ver vamos a ver qué pasa y esperemos que vaya todo bien hoy vamos a reaccionar parece que la gente en Guatemala un poco violenta así que viste en algún momento a mí me dijeron cuando vos estés allá en Guatemala la gente no acercada la gente se quiere mucho la gente se ama con locura pero ese no entiendo muy bien la cosa yo el primer caso que tenemos de guatemala que queremos disfrutar para el mundo es que es que yo digo hasta qué punto de que llegar el amor para que pase algo como esto no 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 que ser para que en plena vía pública le agarres un bate y como que fueras el campeón del yo que sé y le estás dando hasta se te cae tener cuidado esa mujer está loca señor señor pero como no es suficiente dice cuando vos tenés tu club de amigos hay que pasar por la humillación de que te hagan algo o algo algo que te deje mal y lo que estamos a punto de ir a mí me deja sin palabras también en tristeza y este momento yo dejé de confiar en la humanidad en este momento viste parece que está todo bien se están tomando sus traguitos allá de fondo hay un poquito de juguito también para los niños pero también hay juguito para los grandes que también le digo juguito para lo grande mejor si no tomas porque viste te quedas un poco trunquistrunky un poco loco pero aquí se vio todo normal están tranquilos los panas todo bien en este preciso momento como que el diablo se le apoderara a él como que si lo hubiera poseído una persona de brasil porque me cago en brasil argentina world champion que dice vos brasil vos tenés esto es que este preciso momento le toma el banco y lo que pasa a continuación es que el que las peores humillaciones que te puede hacer en tu vida el otro se parte de la risa el otro se parte de la risa se está cagando de la risa y sabe que lo más chistoso se cae el otro nadie lo recoge se parte en el culo y encima lo primero que hace es agarrar la botella no se vaya a caer o sea yo entiendo que está caro pero está más caro perder un amigo verdad en este momento dios también va a fin la humanidad como lista leo la fe para ganar la copa del mundo avanzar el tiempo y te con unos extranjeros tiene como otro otra conexión con la gente que te habla más con los extranjeros dice hay un montón de gente que vi aquí hacemos en guatemala y ahora que broma que yo te amo cuate yo te amo siempre te llevo a toda la cosa que yo me tope esta señora que no sé la verdad no sé de dónde pero viste como que sudamericana pero no de la argentina porque los de la argentina no hablamos así tampoco de uruguaya ni paraguaya ni boliviana la cosa es que dice cosas que sólo pasan en guatemala dice bien una narrativa una story time espectacular que solamente pasan en guatemala ya tengo cuatro meses viviendo en este nuevo lugar cuatro meses una mañana una madrugada a las tres de la mañana estaba yo durmiendo como una princesa bueno en realidad duermo así y empiezo a escuchar plum 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 como sonidos de tiros y yo me meto abajo de la sábana como que si ahí no me iba a pasar nada pero en realidad estaba muy asustada seguían los sonidos ya después de escuchar eso ya no pude seguir durmiendo dije nada van a entrar a robarme a violarme van a aparte que fue en el patio donde había un cilindro de gas yo dije nada sabe explotar ese cilindro me voy a morir llegó la hora de levantarme para ir a trabajar cuando pregunto qué era lo que había pasado me dicen que el vecino cumpleaños y que es tradición aquí levantar a los cumpleaños con una tira de traqui traquis o fuegos artificiales por su cumpleaños que cruel tradición a ver eso acá se llama ametralladora los cohetillos lo que hacen como como es como que le hacen como es que le hacen plum 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 a todo el mundo se lo hace cuando cumpleaños le tiran ametralladora para 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 pero viste pero de qué país venís vos vos venís de un país en guerra o de que venís que no puede ser que escuches los traqui traqui que que le dicen los traqui traqui y digas me van a matar pero qué daño te has hecho mujer vaya que yo ya llevo más de cuatro meses aquí porque los traqui 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 hay me matan los traqui traquis a dar ay a ver lo que me mata y que que voy a llegar que cristiano mejor que leo si yo con eso no sé por qué acá hay mucha gente que tira caca a su propio país pero a la vez dice que se siente orgulloso tenemos vivimos en un país con una doble moral porque mira esto mira esto mira esto yo no pedí nacida en centroamérica simplemente tuve suerte si necesitas reggaeton nadie sigue bailando mami no parece que está mi pantalón dale y no haremos la hondureña porque porque yo no me refería a ella porque la otra le está haciendo un dúbete como ya manejo tiktok me complicaron la vida me mandaron pero orgullosa de ser centroamericana a ver a esto la palabra centroamericana la cambiamos por guatemalteca y a ver si después de este vídeo te sentí orgullosa de ser guatemalteca preguntarle al tiktok anterior te seguís sintiendo orgullosa de ser guatemalteca si me decís que sí es que no tengo ni respuesta para eso no me lo puedo preparar en el guión que me hizo el diego no no está no puedo responderte no puedo es que porque yo no dios dios y la brujita verón ayudan el vídeo que estábamos a punto de ver no lo podemos haber evitado y este es otro factor más para seguirte preguntando vos a la del vídeo de guatemala después de si después de este vídeo vos te seguís sintiendo orgullosa de ser acá hay que hacértelo a ver boluda viste yo yo no puedo más con el vídeo que estamos viendo a punto de yo no puedo más no puedo antes de este vídeo dale like suscríbete para que el libro le ponga la dice la pulga para que el día de la pulga y me dé comida porque porque no me da comida no me da y esta es la parte 2 de qué pobreza va que pobreza que como tus cuates llegan a tu casa y te preguntaban a contra del internet decías que no había pero en realidad no lo habías pagado qué pobreza también cuando te decían que tienes que hacer un examen en el colegio y no podías hacerlo por falta de pago de tus papás qué pobreza cuando no podías hacer tus exámenes porque tus papás no tenían para pagar de plano no estudiaste bueno saber lo que lo que es sufrir por eso eso es tonto va que pobreza que conocieron la excursión todos tus cuates ya han visto para jugar una tienda ahí y vos le das un pan francés qué pobreza también cuando ibas al cine y no compras tu poropos nada de comer porque estaba bien caro así que tocaba llevarte comida desde tu casa y escondértela saber en dónde para poderla entrar al cine va que pobreza tener iphone 12 que tus cuates te pegan una llamada y que te diga cuando la llames tu saldo es insuficiente para realizar esta llamada hay que pobreza tener iphone 12 y no y no puede recordar una llamada al otro suena tu saldo es insuficiente primero aprende a hablar porque ni se te entendió nada y segundo segundo nada y ya no voy a decir nada más va que pobreza tener que ir a comprar ropa interior a la mea vaca y te salga con sorpresa es que no estás comprando ropa estás comprando experiencia habrá necesidad de comentar algo así que este vídeo también en el término acá perdona una una rabia interna una cólera de reviento necesito calmarme necesito que entre en mí la paz del señor viejo controlame como que para un malón controlame por favor como que esto piensan con las pelotas y no con el cerebro o sea hay gente que le escribieron que chileno o sea de esto hay parte 2 cómo hacen para tener esa melena ti porfa salud preguntan a mí cómo hago yo para tener esta melena qué es eso en qué momento a la gente le dijeron que dejarse el pelo yo no estoy diciendo que a mí me quede bien pero yo no sé en qué momento en que me estoy calentando viste yo no sé en qué momento le dijeron que eso de dejarse el pelo así te queda bien o sea cada quien haga lo que quiera es que somos chavos pero no 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 necesito que alguien me comente esto que chilero parte 2 por favor cómo hacen para tener esa melena tips porfa saludos saludos claro despedite hombre chau pero despedite como tiene que ser el chau chau pescado si no no me regañes no me regañes chau chau pescado 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 la pecana me regañes no me rega me regañes no me rega me rega me rega